Estamos en Oaxaca en el restaurante Tobasiche con Casildo Cruz y va a prepararnos un cóctel. Ok, bueno, este es un cóctel con pepino, pudo de limón, curazón azul y endulzante. Lo vamos a hacer en la coctelera. Nuevamente vamos a ponerle el concentrado de pepino. Tenemos también el jugo de limón. Es el mezcal de la casa, mezcal de Tobasiche. Tobasiche. Un poco de endulzante. Y un poco de curazón. Dios pido. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a mezclar. La parte divertida. Exactamente, la parte de... Lo vamos a mezclar. Oye. Gracias. 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 Y ya todos los siguientes ya están mezclados, ya está todo frío, ahora vamos a experimentar y vamos a echar unas copas. ¿Es sal de gusano? Si, sal de gusano con un tipo de tajín. ¿Es sal de gusano con un tipo de tajín? Ya sé, es sal de gusano. ¿Es que seaGIVE que seaioxidante? Sí, está muy fuerte. Sí, está muy fuerte. ¿Cuál es el nombre del coctel? Es un... Este se llama un coctel con pepino Ya lo adornamos con una rodaja de pepino Ok, bueno Bien, se le conoce también como Martini de Mezcal Martini de Mezcal, ¡salud! Salud Espero que le guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!